Un dúo de estilo Grandes Valores del Tango Con María Concepción César y Enrique Duque Y Música Maestra ¿Quién fue el raro dicho que te ha dicho? Chepe, vete ¿Qué pasó el tiempo? Del firulete Por más que ronca en los mares que si la pongas, che Siempre fue el tiempo para milongas Dejá nomás que algún chavo Chavo, ya le covete y sacudile tu firulete Ya lo ve, ponga en el alma la milonga Es el compás querido y hoy se acabó Pero escuchá Fíjate bien, prestarle mucha tensión Y ahora Baticia y al igual este compás querido Ese clavele es el balón Es el perjón de la rama del caldejón Piensa en la copirulete de lo que cometejón Orquesta 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 Tengo unas manos cerradas, viste Pero escuchá, pacarito Pacarito Préstale mucha tensión Vamos de vuelta, vamos de vuelta Es que no salió muy bien Cupiste ahí Y entonces, fíjate bien Pacarito Préstale tiempo, atención Vamos Préstale mucha tensión Y ahora Baticia y al igual este compás querido Dos tijordíos y este compás repicadito y dulzón No bruce tu piel y te hace más querendo Pero escuchá Fíjate bien Cupitos Préstale mucha tensión Y ahora Baticia y al igual este compás querido Ese clavele es el balón Es el perjón de la rama del caldejón Y ese loco pirulete de algún día con el pejón Ese clavele es el balón Es el perjón de la rama del caldejón Y ese loco pirulete de algún día con el pejón ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Maria con el pejón de la rama del caldejón!